Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano, olor a fresa Un amor natural, hierba Por favor, señora, no se me ofenda No la puedo querer como a ella Una flor artificial, así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero qué pena No me gusta el visón Odio las perlas Una flor artificial Así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda 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 Por favor, señora, no se me ofenda